¡Neurosis y ánimo! Episodio número 38, eso significa que nos quedan 62 episodios. Vámonos con la famosa música de intro que hizo Hans Zimmerman. Vamos a regalar una playerita de Ricardo Farrit a la primera persona que responda ¿Qué ha hecho? El top 3 de soundtracks importantes que ha hecho Hans Zimmerman. ¿Cuáles ha hecho? Esos. Esos que acaba de comentar la persona. Los que dijo el ganador. Pendejo. Tenemos el Instagram de Neurosis y Ánimo que ya me lo llegamos al swipe up. Así que corran tropa, denle follow al Instagram de Neurosis y Ánimo. Sí, agarren el teléfono de su mamá y denle seguir así. Denle follow y dile, mamá, no estés recibiendo teorías conspirativas que no sirven de nada. Y tengas material de calidad. Ajá, tengas ahí material de calidad, ¿no? Sobre todo. Un programa donde se habla de que todas las personas tienen enano. Que por cierto, traigo una fe de ratas. Para quien no sepa lo que es una fe de ratas, pues es más o menos lo que hizo Andrea Legarreta después de la sarta de idioteses que dijo en hoy y al igual Marta Figueroa. ¿Qué es? Decir, la cagué. Hubo un pequeño error. Ahora, yo no la cagué diciendo babosadas. Yo la cagué diciendo que todas las personas nacen con un ano. Y, oh, oh, resulta que la artresia anal se define como... Atresia anal, perdón. Ano imperforado. Malformación anorectal o artresia anal es un defecto que está presente al nacer que implica la ausencia u obstrucción del orificio anal. Ahí luego te define ano. El ano es la abertura hacia el recto a través de la cual salen las heces del cuerpo. Como, jaja, neta, güey. Pensé que era por donde hablaba Marta Figueroa, güey. Llega así. ¿Me presto un bisturí? Así, ¿no? Síntomas del ano imperforado. Difícil o anal muy cerca de la abertura vaginal en las mujeres. El bebé no eliminado a la primera disposición al cabo de 24 a 48 horas. Wow. Bueno, no todas las personas y la gente que tiene artesia anal, le deseamos lo mejor y que salga por donde tiene que salir esa popó. Dicho esto, pues ya se abrió la ventana hacia el diálogo de Andréa Legarreta y Marta Figueroa dando su opinión. Yo siento que no vieron el video completo así, nada más así lo abrieron y... Yo siento que si una mujer está diciendo, estaba yo tomada y esa persona también, no te pones a juzgar. A mí me vale madres cómo eduques en tu casa. No te pones a decir, ay, no, es que... A ver, también ustedes, chicas, que se andan embriagando. Discúlpame, pero ¿todo mundo tiene derecho a embriagarse? ¿Es legal esa chingadera? Claro. Cada quien tiene, como dice el buen Doug Stanhope, cada quien... O sea, trata tu cuerpo como la chingadera que tú quieras, güey. Ajeno a eso que hay un pinche viejo marrano de nombre Ricardo González que se dedica a acosarte cuando estás borracha, es otra cosa completamente distinta. Sí, no es... No es un motivo, ¿no? Que digas, ay, me... Párate afuera de un andro entonces, güey, ¿no? Y agarra una morra así nomás porque sí y porque tienes derecho que se puso borracha. Y agárrala, ¿no? Está mal eso, güey. Además, guácala, agarrando gente borracha. O sea, haciendo como un comentado sobre esto. ¿Qué tal ves tú? Uy, bien divertido, güey. Me agarré una persona que no se puede mover. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? O sea, si uno borracho, ¿no? Dices, güey, no puedo hacer nada. ¿Por qué chingados te metes a casa de una amiga tuya? La dejas en su casa como buen amigo y te vas. Además, también lo mismo con Jimena Rieta. Que dice que este cabrón le cambió la dirección del Uber para llevársela a su casa. Y la pobre mujer no se la podía mover de borracha. Cada quien es... Cada quien puede decidir qué chingados hacer con su viernes, con su jueves, con su cuerpo. No tiene nada que ver con un cabrón que se te ponga encima. Que claramente necesita tratamiento psicológico. Y que se dio a haber medicado desde hace muchísimo tiempo. Insisto, no tiene nada de malo medicarse. Y creo que pudo haber evitado bastantes de sus pendejadas si hubiera escuchado a la gente y si hubiera medicado a tiempo. Si hubiera escuchado a la cantidad de veces que lo intervinieron. Nat Campos es una fantástica persona. Es un gran ser humano. Que no entiendo por qué hay gente que está demeritando su batalla. Porque claro, siempre surge, ¿no? Siempre, siempre, siempre va a surgir. O sea, no puedes tenerte una batalla sin que surja gente como... Eso te pasa por andar provocando. Eso te pasa por ponerse falda. ¿Qué va a... ¿Por qué te aguantaste tanto? ¿Por qué te aguantas tantos años y ahora lo dices? Porque es difícil decirlo, carajo. Es difícil decirlo. Y un fuerte aplauso a Nat Campos y a España que alzaron la voz y que sirven como... No nada más para denunciar a este par de personas que, guau, yo no sabía que Yayo Gutiérrez era una persona de la verga, güey. Si no me dicen, no me entero, cabrón. No sabía yo. Cuando en el Rose del Weaver Tomorrow le pateó la silla a Just Top y decidió no utilizar el guión verguísima que le habías escrito a un amigo, se salió del guión y se puso borracho a caminar por el lugar. Nunca nos habíamos dado cuenta que Yayo Gutiérrez era un güey de la chingada, güey. Si no nos dice España, no nos enteramos. Esto es sarcasmo, obviamente. O gente en Chiapas, ¿no? Ay, qué horror, güey. Qué horror. Qué bueno que haya gente haciendo público esto porque no solo sirve para hacer públicas las marranadas de estas personas involucradas, sino que sirve para inspirar la lucha de muchísima más gente. Y para que estos cabrones se calmen, güey. Y que sirva como ejemplo, si bien esta generación que sigue va a crecer bastante paranoica ante... Bueno, crecí viendo clases en computadora, no tuve amigos en la universidad, la primera vez que agarré un avión me hicieron ponerme un cubrebocas y una careta, ¿no? Te digo que vio a un morro en un avión que estaba señalando el avión y el güey no se podía ni parar de lo bebé que estaba. Y dije, pobre cabrón, yo recuerdo la primera vez que me subí a un avión, estuvo divertidísimo. Ese güey la primera vez que subí a un avión su recuerdo va a ser gente con cubrebocas. Esa gente, espero esa próxima generación, crezca con este entendimiento que está mal ser un acosador, que está mal abusar, que está mal maltratar a otras personas, iniciando por el sexo femenino y continuando con la gente de tu mismo sexo, de tu misma raza, de distintas razas, gente con capacidades diferentes, gente que... Nos falta muchísima evolución en la sociedad y espero las próximas generaciones sean las chidas y sean las que digan, no mames güey, ¿qué carajos estaba pasando en los dos miles? Pinche bola de dinosaurios, güey. Había figuras públicas acosando gente. Entonces, qué bueno que estas nuevas generaciones crezcan con este entendimiento y ojalá sirva para que esto, si bien yo sé que falta muchísimo para que se muera la pinche gente estúpida que cree que esto está bien, salga un nuevo grupo de gente, surja una nueva generación que diga, esto está mal y yo lo vi desde un inicio y que si eres un pinche pervertido, asqueroso, que no sé de dónde saques las consultas, conductas, perdón, vayas a consulta, te mediques, arregles tu mierda, güey, y dejes de acosar gente y el pretexto de la borrachera chinga tu madre, güey. Dilo que quieras, pero yo me he estado cayendo de pedo y en la vida he dicho, eso, ahora sabes que tocas un acoso, ¿no? Ahora sí toca acosar a las chavas porque ando borracho, güey. Entonces, ¿qué estás ocultando, güey? Si te estás ocultando detrás de la bebida, carajo. Yo lo veía ya también como después de todo esto, es un modo operandi que ya lo justificaba con eso, ¿no? Sí, la declaración de Jimena Rieta y de Nat Campos son bastante similares. Sí. Bastante similares. O sea, ya sabía el caminito del güey, decía, ok, ahorita me tengo que poner hasta el ano para justificar lo que voy a hacer, ¿no? Sí, o se ponía siempre hasta el ano y, ay, ni modo, así es, no estamos en un camerino, no voy a decir nombres. Lo normalizó, ¿no? ¿Te acuerdas que nos salimos del camerino? Porque se puso a hablar de una persona que decía, no, pues es que, o sea, pues es un güey que de repente se pone pedo y le gusta agarrar chichis. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, güey? Lárgate. Lárgate si vas a tener ese tipo de conductas. Y si vas a presentarte en Televisión Nacional a analizar un caso en tu segmento de chismes, Marta Figueroa, Andrea Legarreta, analiza el caso y ten tantita empatía. No te pongas a decir que ay, es culpa de la bebida que las hayan acosado, güey. No, y ponte a pensar que también tienes hijas. O sea, en algún momento también van a salir a divertirse y en algún momento también van a tomar y se le van a pasar las copas porque vas aprendiendo a tomar y no por eso va a tener que sufrir ella. Sí. Entonces, mejor dales una buena educación y diles, no está mal, pero no va a pasar eso. Y gente espantosa existe allá afuera y ojalá disminúan, desaparezcan y me encanta que la mujer esté tomando tanta fuerza en esto. Dicho esto, qué carajos la declaración de hoy. Y luego ayer, el 25 de enero, se disculparon. Así de, güey, ahorrate la disculpa porque, ajá, de repente Andrea Legarreta media disculpa que yo sé que es una buena madre y todo. Discúlpate y ya, güey. La cagué. La cagué en televisión abierta y di algo que no debí decir. No te pongas a decir y oiga, no se me hace justo que si ustedes se están apoyando en una lucha se pongan a atacar a mis hijas. Sí, lo hemos dicho aquí, internet está lleno de gente de la verga. No revises comentarios, güey. Claro. No te pongas a ver qué chingados le están escribiendo a tu hija. Claro que va a haber gente de la verga, pero en tu disculpa no tienes por qué incluir oiga, pues si muy feministas ¿por qué andan insultando a mi familia? Discúlpate y ya. Y ya. No vamos a analizar los videos porque YouTube nos trae encintos y lo que me emputa mucho de la disculpa que salió el día de ayer es que el video está monetizado. Conductores de hoy se disculpan por los comentarios sobre el caso de Nat Campos y el video está monetizado, trae un patrocinio y cuando está acabando el video te sugiere un siguiente video de hoy que es José Eduardo Derbez era el nuevo miembro al aire. ¡No! ¡No! Todos sabemos que miembros al aire es un doble sentido de gente al aire y de un pene al aire es miembros al aire Televisa los dos miles somos bien cool no metas este tipo de cosas en una declaración carajo Claro Les faltó decir como una disculpa like, suscríbanse y avienten un coment si les late hoy pongan que les caga venga la alegría Andamos haciendo casting Andamos acá haciendo casting y un shout out a José Eduardo Derbez el Derbez más divertido de todos que va a ser el nuevo miembro al aire Estás hablando de un caso que se trata de mujeres Entonces una vez más apoyo a España apoyo a Nat Campos me consta que son fantásticas personas que tienen su corazón completamente en el lado correcto También un shout out a Simón el novio de Nat Campos que qué manera de lidiar con este tema hizo una publicación bastante consciente de esto Y dicho esto si te vas a sumar a la lucha no hagas una suma que la demerite qué quiero decir con esto estamos hablando de gente que fue acosada que literalmente fue violada y te sumas a la lucha para decir ay es que a mí me buleaba mi novio oh mierda güey mejor cállate y apoyo un rato esta lucha esta lucha que es la importante si Nat Campos está en tendencias no tienes por qué decir qué es lo que dice Anthony Jesselnick en Thoughts and Prayers surge esta necesidad de atención que es de ay ya se fue toda la atención a España y a Nat bueno una vez un novio mío un ex novio mío de hace años habló en un podcast sobre lo mala que era nuestra relación eso es una cosa es bullying y otra cosa es acoso están en universos muy distintos deja de comparar la violación de una persona con ay es que un novio mío un ex novio mío se pone a decir unas cosas en los podcasts espantosas yo nomás quiero decir si al tío Robert Juan jodió tanto por su novia que tiene la mitad de la edad bueno también se le puede molestar a esa persona tenía que sacar eso de mi pecho tenía que sacar eso de mi pecho recuerda es tu espacio es tu espacio no sé si se animó es nuestra terapia nuestra terapia que opinas tú de la gente que dice que AMLO está choreando con el COVID no yo siento que ya si le pego porque a quien y miren estamos aquí abiertos al debate y los escuchamos manden sus mails o farby.contacto arroba gmail ya se tardó en que le diera allá andaba de tour sin cubrebocas ¿dónde andaba? ¿dónde andaba? andaba en su ¿dónde andaba ahora el cabrón? que andaba ahí teniendo juntas que el sábado presentó síntomas y dijo ve todos vamos a subirnos un avión yolo wey life is good yo creo que a ninguna persona que se encuentre en el poder político a ninguna persona pública le conviene decir que tiene COVID porque obviamente viene este backlash a mí me tocó yo aquí miren aquí peco de pendejo ¿no? me dio COVID no sabemos si es porque tuve a gente trabajando aquí o si es porque me fui de viaje en ese entonces no me justifico pero nunca me sentí cómodo diciéndolo porque el presidente de la república que cuando inició esto decía no pasa nada abrácense traigo aquí un detente eso mata al COVID eso lo aleja porque esa persona en su sano juicio saldría a decir tengo COVID y la gente otra vez son las mentiras de López Obrador ya está otra vez de qué le sirve en campaña en imagen que estén atacando las malas decisiones que tomó y ahí manda la doctora ¿no? ahí manda la doctora que ni sabe dónde está ya lo habíamos dicho aquí en Neurosis y Ánimo que Morena es como una primaria ajena a las preferencias políticas uno qué mal que le estén deseando la muerte a alguien por COVID o por cualquier cosa o sea tuvo que decir Twitter oigan vamos a empezar a censurar tweets porque no está bien que le estén deseando la muerte a alguien güey y creo que la gente no mide si se va a AMLO toco madera y saben que me cae regordo el viejo payaso como todos los políticos va a haber alguien menos capacitado en su puesto güey ¿quién va a entrar a la presidencia? ¿quién entraría yo? ¿quién entraría en ese cargo? el secreto de gobierno ¿quién es el secreto de gobernación? pati navidad para presidenta y lo mismo que decían con Boris Johnson cuando le dio COVID el primer ministro de Inglaterra va a aparecer alguien menos capacitado que él ¿se puede eso güey? ¿se puede alguien más pendejo que Boris Johnson? no le conviene al país que se muera el presidente ¿y por qué le están deshaciendo la muerte a alguien güey? eso no está bien eso no está chido dicho esto sale Olga esta señora para dar una rueda de prensa y no sabe dónde está el presidente güey no te pases un banquito porque se ve el podio y se ve como que no le calcularon le tenían que poner cuatro secciones amarillas una cajita un doce de chelas para que se trepara ahí y la señora y la señora no sabe dónde está el presidente no sabe dónde está el presidente y no sabe cómo aquí está lo compartí en mis historias está con Juan Gabriel acá está con Juan Gabriel le agarra un reportero al final de la mañanera y le pregunta salí a dar una rueda de prensa soy la persona encargada de hablar de la salud del presidente y qué va a proceder creo que las primeras cosas que dices es dónde anda no aquí Morena es como yolo sí sí estoy bueno hablando en público ya no estoy molestando agarra el reportero que ni siquiera está presionando permanece aquí en palacio nacional o el presidente se fue a su domicilio hasta donde yo tengo conocimiento está en su domicilio particular está en palacio está en palacio nacional lo podemos confirmar que está en el domicilio que tiene el palacio nacional bueno aquí está el vocero está el palacio nacional está en palacio nacional su familia no sabe cómo se llama el vocero está aquí el vocero fulanito está aquí este güey ¿dónde está? ¿dónde? ah está aquí ah no sabíamos están jugando monópolis estos güeyes están jugando monópolis con el país te digo que es como el grupo de quinto grado ah sí sí está aquí supongo hasta donde yo ah no 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 está en palacio nacional buenas tardes somos el equipo Morena y vamos a exponer sobre la ciudad de México ¿traen sus diórex para pegar la cartulina? no traemos diórex para la cartulina no no traemos pero traemos chicle sí lo vamos a pegar con chicle ¿me presta su plumón por favor para utilizar el pizarrón? sabemos que Nubes va con B labial nomás que aquí la pusimos con B chica denos tantito para corregirlo y volvemos con ustedes ¿puedo ir al baño? no mames güey neta 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 no sabes dónde está el vocero no sabes dónde está el presidente tantito güey tantito tantito dicho esto imagínate la voy a hablar oiga tiene que ir la rueda de prensa del presidente a la mañanera güey ¿qué? ¿qué? ¿quién habla aquí en público? yo usted señora bueno ¿qué no es grupo vulnerable? no importa pónganla a hablar en público ya X Obrador estuvo ahí reuniéndose con COVID bueno con síntomas de COVID estamos perdiendo al presidente y luego en su declaración dice está su familia manteniendo la sana distancia como debe haber sido desde un inicio y luego la esposa ya me voy a detener porque esto no es el pulso de la república luego la doctora Beatriz Muller sale a decir unas palabras de apoyo para el observador desde los jardines de Palacio Nacional con un camarógrafo enfrente puede que tú también lo tengas es como cuando Trump salió a dar la vueltecita ¿te acuerdas cuando salió teniendo COVID salió a dar la vueltecita con su cubrebocas adentro de una camioneta exponiendo a gente peace peace motherfuckers ando sano o sea ¿qué necedad tienes güey? graba tu mensaje en tu pinche celular y súbelo no digas necesito un camarógrafo voy a dar unas palabras sin cubrebocas en un jardín y quiero que me graben aparte ¿cuánta gente no tienen como para decirlo? creo que no está bien eso creo que no está bien oiga doctora doctora no sabemos que ustedes es un poquito impulsiva ¿por qué no manda un videíto con su yo le edito yo le edito ahí pero qué tal que se ve mal no importa no importa doctora mejor que se vea mal aquí anda usted exponiendo gente porque probablemente usted también tiene COVID porque estuvo con el presidente en su gira guárdese guárdese y mande su mensaje ahí en camita muéstrenos su pijama muéstrenos su pijama cómo es que la gente sepa que entienda se va a ver mejor su mensaje ya está dando su mensaje pásenme un camarógrafo y vamos a decir oiga nada más quiero mandar unas palabras de apoyo al presidente y ya no vamos a decir más cosas que causen división porque sabemos que nos sigue mucha gente que apoya al partido morena y sigue confiando y no queremos causar aquí ninguna controversia controversia dicho esto hice una encuesta en Instagram con una pregunta muy fina que se me ocurrió porque I'm fucking crazy I'm loco estás bien loco estoy bien loco mira ve lo loco que estoy wey en caso de que tengas COVID permitirías que te atienda un doctor que se niega a recibir la vacuna un doctor que piensa como tú o sea la gente que no que dice esa pinche vacuna te deja paralítico te mata y te deforma te deforma y te hace lucir como el pinche hombre elefante quiero ver ok ok entonces digamos que te da COVID y vas a que te atiende un doctor y el doctor piensa igual que tú esa pinche vacuna no mames permitirías que te atienda un doctor que probablemente puede que esté igual de expuesto y una gran tendencia de respuestas y me da mucho gusto saber que me sigue gente inteligente que era yo creo que un doctor tiene conciencia de que se debe poner la vacuna para poder atender gente tenemos un amigo doctor que ya se puso la vacuna y que el güey tiene la boca chueca de estar haciendo videos en Instagram diciendo pobrecito el ojo se le fue a la frente no mames o sea en sus videos se está arrastrando así no tiene nada y aparte me decía Alex Díaz me decía como no mames pinche esfuerzo que hace el ser humano para sacar una vacuna en menos de un año ponte la cabrón no mames o sea el hombre nunca había sacado una vacuna tan rápido ya dijo fíjate ya dijo tu presidente AMLO que aceptó unas de Vladimir Putin y que también lo invita a México que venga un homofóbico a México si en Rusia es ilegal darse la mano con un hombre pero que venga a visitarnos vamos a crear lazos y puentes está aceptada la vacuna rusa que dicen es la más efectiva o sea que te falta a ti cuál es tu opinión o sea porque la gente está ah ya quiero que se acabe esto quisiera volver a los conciertos pero no mames no me va a vacunar no mames déjame espero un año a ver si no salen deformidades a la gente se le deja de parar el pito o se le cae si le va a crear una pinche a tres y aná la vacuna mi tía Ester se puso la vacuna y se le empezó a cerrar el oclayo ahora caga por la boca se quedó pelón y lo dijimos aquí la semana pasada ¿sabes qué causa el COVID? ¡Muerte! ¡Muerte posiblemente! y hay una posibilidad de que tal vez no te mueras nada más ponerte una vacuna ay no 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 la gente que dice yo me puse la primera pero ya no voy a ir a la segunda esta madre wey esta gente ya Bill Gates se la puso decía nada se andan inyectando chips Bill Gates lo digo de nuevo ¿cuánto tiempo lleva Bill Gates queriendo erradicar la diarrea que causa muchísimas muertes en África ¿por qué querría inventarse un nuevo virus? Bill Gates dijo ay ahora vamos con más dicen que cuando se la puso Bill Gates uno se la puso y se lo hace al Tim Cook le rebota entonces no hay un sentido lógico en esto y respondan avienten ahí su comentario ¿qué esperan del mundo si no se quieren poner la vacuna? ¿están encerrados para el resto de nuestros tiempos y que sigan expuestas nuestras abuelitas? y a ver qué pasa a ver qué pasa y si se permitirían atender por un doctor que piensa al igual que ustedes repetimos aquí la peor manera de informarte es a través de noticias de Whatsapp ¿por qué? esto no lo digo yo esto es un me lo dice podemos dejar verificadas dejamos ahí el reportaje que hicimos sobre la otra pandemia debe estar ahí en la descripción en Youtube los que estén escuchando esto en plataformas de audio pues corran a Youtube nomás si les interesa ver este video pero lo que dice esta investigación seria de la cual fui parte es que mucha gente tiene pena o miedo a compartir noticias por Twitter o Facebook entonces por donde más se difunde información falsa es por Whatsapp entonces cada vez que ustedes tengan una tía una abuelita un hermano una hermana un familiar de esos que andan aceptando noticias por Whatsapp y dicen es que ya se murió gente díganle dele google tía dele google tía claro el director de New York Times ya no tiene que ir a la biblioteca mire présteme su celular ahí busque todo lo que quieras el New York Times una de las cosas con las que más tiene compromiso es la veracidad en la información han despedido a periodistas por inventar personajes en sus historias nada más por la narrativa de la historia han despedido esto le ha costado el trabajo a gente es un puesto que se llama fact checkers gente que revisa información cada vez que el New York Times va a publicar una nota como las de acoso de Louis C.K. o como las de Harvey Weinstein hace una cantidad de investigación para que esta nota esté sustentada en una veracidad el New York Times se fundó en el año de 1851 ¿por qué carajos? un periódico como el New York Times diría ahorita vamos a mentir a ver qué pasa vamos a ver qué pasa le creo más a Noticias Cleto así no mames la gente reporte chismazo le creo más a mi tío el que me reenvió una pendejada por Instagram Noticias Cleto ya lo dijo cada vez que ustedes tengan una duda y yo entiendo que mucha gente no quiere estar informada por o miedo a la saturación de información o cansancio a la saturación de información porque en un inicio cuando esto empezó todo el mundo quería saber toda la información y eso genera paranoia eso aumenta la preocupación etcétera entonces entiendo que mucha gente le da acoso le da miedo echarse un brinco a pavucear en las noticias pero si te llega una pendejada con algo tan necesario en la actualidad como es ponerse un pinche cubrebocas para salir a la calle o como es ponerse una vacuna para existir como humanidad y que no se muera gente que está a tu alrededor que no estés poniendo a gente que está a tu alrededor en riesgo dale un google cada vez que te digo una información pendeja dale un acá su tírale un paro su gulsazo entonces la gente que estaba en desacuerdo los invité vía instagram o farril punto contacto arroba gmail o farril con doble r y con doble l recuerden que si escriben ahí su número celular les podemos mandar live from pachuca ciudadano mexicano stickers buena vibra su mensajito acá buena onda van a ser los primeros en acceder a muchas cosas manden ahí su contacto donde quieren recibir los shows y se los mandamos así mismo pedí a ese mail de contacto que la gente explicara por qué no se pondrían la vacuna nos llegaron de todo mi favorito este voice note es una una morra que ya cachó a su vecina o a su tía entonces ya se le acercó a grabar así de que fue un periodista de neurosis un periodista como los de disminigeno le mandamos su ¿cómo se llamaba esa chica que les mandaba los notis el no sé el caso es que ahí les le mandamos su reportero a toda la tropa que anda informándonos hizo trabajo en campo esta persona que nos mandó un correo en el que nomás se sienta y graba a una tía que se dedica a escuchar pendejadas que le llegan por el whatsapp información no fidedigna tan fácil es en el mismo aparatito donde abriste esa nota en whatsapp o leíste esa pendejada que te llegó o escuchaste ese voice note de un doctor falso google tecleas el tema ves cuánta información te sale y de nuevo si las pinches páginas están llenas de publicidad como de ¿cómo agrandar tu pene? y pendejadas así son falsas carajo fuentes fidedignas creo que la humanidad está en un estado en el que necesitamos informarnos antes de aplicar la pinche verborrea carajo dicho esto escuchemos ahí va no sé si te mandé el video ¿dónde? ¿quiénes se murieron en Reino Unido después de la vacuna? ¿dónde? a ver gente gente muere en Reino Unido por vacuna verificación de datos AFP factual falso o sea google ya tiene un filtro que te dice este link está mal mueren dos personas que recibieron la vacuna falso información falsa carajo que fácil ¿cuánto te tardaste? ni un minuto ni un minuto ni un minuto y vamos a escuchar las historias de la señora porque no solo empieza con la gente te puede provocar la homosexualidad y el acoso si te la pones automáticamente se aparecen Yayo Gutiérrez y Rix en tu casa a acosarte si no mames contiene feto ¿cómo te inyectan un feto? o sea ¿vos te han embarazado el brazo güey? imagínate así los fetos los meten en una licuadorcita agarramos unos agarramos unos fetitos bebés que tendrían que ser espermas para el caso ¿no? agarramos unos fetos bebés y se los inyectamos a la gente ¿para qué? no sé ¿qué más tiene la señora? creo que al contraste sería bueno porque traerán células madre vamos a ver qué dice la señora ya no crece en Dios yo era muy religioso güey yo iba todos los 12 de diciembre a la villa a rezarle a la virgen a las gracias pero me puse la vacuna y me volví bien ateo güey sí señora ya no mande nada ya no mande nada si van a mandar pendejadas que no andan verificando por favor no las anden mandando también hubo unos mails sustentados en información científica hijos de su madre a ver este razones para no explicarse la vacuna escritas por un médico esto lo escribió eh qué médico dinos qué médico ponnos en contacto con el médico ya que ajá dinos el nombre de ese doctor y nosotros lo llamamos por aquí necesito saber cuál es el nombre de ese doctor y cuál es su cédula profesional claro para recordar eso porque esto lo dice un doctor un doctor siempre es un doctor ¿no güey? se justificó un doctor güey no es que es un doctor güey lo dijo un doctor ¿qué doctor? en derecho ¿no? y no mames güey la población anciana en México son alrededor de 12.3 millones de la población 12.4% de la población total y eso representa 15.4 millones de personas según Neji fíjate ni siquiera está bien escrito 2.918 ya estamos en el puto futuro güey ni siquiera puedo escribir 2018 si mueren todas esas personas no habrá más apoyos económicos a los ancianos y ahorraremos al país millones de pesos ¿por dónde empiezo? ¿lo dices tú o lo digo yorro? estos son el tipo de cosas que causan neurosis después encontraremos el ánimo ahorita estamos en la puta neurosis puta madre putísima la chingada madre esa población en riesgo dejaría de estar en riesgo si aceptó una vacuna no la vacuna la va a poner en riesgo y aparte son prioridad para la vacuna ¿no? o sea como güey la gente que está en riesgo de una vez ¡DOS! no sabemos los efectos adversos que pudiera tener ¿qué pasa si más adelante presentamos algún tipo de mutación genética o incluso hacemos más resistente al virus? a lo largo de los años muchas personas aplicaban la vacuna de la poliomelitis aunque no conocían exactitud los componentes o cuál es el funcionamiento o incluso el tiempo de inmunidad las personas estaban conscientes que la poliomelitis era un hecho y las secuelas eran visibles ante los ojos de la sociedad gracias a eso a que las personas creyeron las enfermedades la poliomelitis fue erradicada en 1987 ajá ajá de canela te vas a curar de cualquier enfermedad la falta de educación en materia de investigación y fuentes bibliográficas en México está jodida porque le creemos a la vecina a la comadre al santero y creemos que el médico es un matazanos ah no esta persona está a favor de si no si bueno sigamos leyendo ah bueno aquí está el 5 no ella está a favor ella está a favor perdón el pague de sufrir otra pinche gente de mierda robándole a la gente no necesitas tanto para vivir y aparte aquí tiene un muy buen argumento perdón esta chava voy de nuevo perdón esta chava está cool y tiene aquí un gran argumento dice hay personas que fallecieron incluso después de la aplicación de la vacuna que porcentaje es y en que condiciones se encontraban esas personas tendrían instaurar un médico excelente o habría alergias de componentes no aplicaría por riesgo a morir aquí entra lo que se llama riesgo beneficio o sea pues si están las de perder como la como la la influenza cuando te la ponían que yo no me la pongo porque me da gripa bueno es un es una secuela que te da pero estás más protegido ahorita para que no te dé vamos con que solita se autonombra fíjate te escribo por la encuesta que hiciste hace unos días sobre la vacuna del covid porque yo soy uno de esos idiotas que no está a favor de ella solita estás diciendo idiota y aquí te va mi razón primeramente debo decir que desgraciadamente ya me la pusieron porque soy trabajadora del IMSS necesito comer y pagar mi casa que no pueda mantener con mis moños idealistas mucho se habla sobre las teorías conspiratorias sobre esta vacuna y creo que ya se tienen etiquetas a las personas que no la quieren como los locos que piensan que estas vienen con chips para controlarnos yo no pienso eso yo soy químico farmacobiológico porque si eres químico farmacobiológico estás escribiendo en masculino esto es un copy paste tranquilo ni el más mínimo cambio un organismo se puede ver en seis meses entonces ¿por qué demonios la probaron? si hicieron las pruebas iniciales y evidentemente todo salió bien pero y en cinco años ok entonces perdón nos vamos a quedar cinco años encerrando encerrados esperando los resultados me voy a morir pero de tristeza en mi casa yo no mames de pinche paranoia carajo hay gente que está encerrada en su casa recibiendo comida y que falleció por eso sí y esto es real el primo de mi primo está casada con una persona que sus dos papás fallecieron nada más por recibir cosas a domicilio así de arriesgado estamos todos y esto es muy volátil y es aleatorio si hay una respuesta a esto deja de faltarle el respeto a la humanidad querer llamar la atención y si el pinche argumento de la poliomielitis coman mierda porque volvemos a pinches a la época de pinche obscurantismo de los curanderos por respeto por respeto cinco años ok entonces uno redacta bien porque ya vimos que no eres químico farmacobiológico porque y dos ok si no te la vas a poner quédate cinco años en tu casa por favor o sea si tenías a ponerte la vacuna no salgas de tu perra casa no tengas contacto con nadie las vacunas tardan de cinco a diez años para que sea probada y testeada en poder ser usada y empleada en pacientes en 1976 un médico creó la vacuna para la virul introduciendo de manera debilitada una cepa del virus para así crear anticuerpos de nuestro sistema inmune activo una vacuna que fue creada en seis meses resulta dudosa debido a la corta duración con la que se ha experimentado la vacuna del SARS-CoV-2 no tiene el virus atentado o activo inyectan una especie de ácido ribonucleico presente en todas nuestras células es el que hace que nuestro DNA ADN sea comprendido por nuestras células el RNA junto con las ribosomas que se encargan de crear todas las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo para que puedan ser absorbidas y procesadas dándonos así un buen estado de salud de nuevo mal reactado al introducir a nuestro cuerpo una sustancia de ácido ribonucleico nuestro cuerpo pone a trabajar a la doble proteína spike para generar más proteínas para así crear un tipo de inmunología en nuestro sistema supuestamente esta reacción hace que el virus entre a tu cuerpo es que redactan con las nalgas carajo supuestamente esta reacción hace que si el virus entra a tu cuerpo estas van a entrar en acción más rápido de manera inocua hacia la proteína spike que se encuentra en la superficie del virus creo que ahí también se puede responder desde el principio si estás poniendo en tu caso 5 o 10 años te invito a que hagas entonces una cuarentena de 5 a 10 años que si bien cuesta esperar unos juegos olímpicos o un mundial te quiero ver en tu pinche casa arrancándote la verga del ocio y pegándote en la frente y que te digan el pinche unicornio uno que te pinches pires en tu prisión domiciliaria ni siquiera el bester gordillo se aventó una prisión en domicilio tan larga como la que estás dispuesto a aventarte tú entonces si toda esa gente que no se quiere poner la vacuna la invito la insto a que se quede en su perra casa y no salga de 5 a 10 años porque si no me estás poniendo en riesgo a mi estás poniendo en riesgo a mi carnal que es grupo vulnerable a mi jefecita a mi mamá a mi papá a mis abuelos etcétera 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 y hasta el presidente de la república ahí dice en el correo que un doctor hace años inventó una vacuna ponte a pensar que eso fue hace muchísimos años hoy en día creo que hay una farmacéutica con muchos doctores con ese tipo con más facilidades a información que creo que un año con tantas cabezas pensando en eso pues no lo demerites no y me caga este argumento te está partiendo el culo exacto lo que dice Alex así no mames hay un güey encerrado en un laboratorio dándole chingándole a la puta vacuna güey prefiero no que él quédate en tu casa quédate 5 a 10 años en tu casa y me caga este argumento de es que dicen que es 98% efectiva y el otro 2% pues entonces también deja de usar toallitas desinfectantes porque son 99% porque eliminan el 99.9% de las bacterias y que tal que el otro 81% me da sida aquí hay otro biotecnólogo estuve un casi casi un año trabajando en el proyecto de una vacuna de la misma naturaleza para tratar cáncer de pulmón una vez dicho esto quiero decir que la vacuna si es una herramienta poderosa en el combate a la pandemia pero si necesita observar la evolución del tratamiento por un tiempo más prolongado ok pues hay que dividirlos en dos gente que se va a sentar a observarnos a los que morimos de ganas de ponernos a pinche vacuna si yo te tuviera la mano con ganas de vivir abuelita tome jefecita tome carnalito tome carnalita tome yo me la tomo después vamos a rifarnos quiero ver que pasa con ustedes 5 a 10 años no mames lo que yo daría por no puede haber si no le da moquillo este puta te mamaste como dato las vacunas y o medicamentos pueden tardar hasta 20 años en liberarse ok entonces habiéndote 20 años a ver si llega habiéndote 20 años encerrado en tu casa arriesgando a que te lleve un pinche comida que te pediste wey y a ver si te mata wey te va a matar no porque hay que esperar 20 años a los resultados wey mejor mátate ya no no andes invitando a gente a que se mate Rodrigo voy a salir de mi casa a los 50 años yo que tengo 30 ya que haya visto que nadie se quedó paralítico con la vacuna wey que nadie tuvo deformidades y te vuelves el apestado tú ahora no 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 jueguen con él dejen de decir mamadas wey esta es tu solución o sea la gente está esperando y desesperada en su casa una solución punto aquí hay otra y ya cerramos con este tema por favor no se vacune quien dice esto opción de opinión de Olga Elena Fernández esto es público porque es un artículo o sea una persona nos nos mandó el artículo pero aquí hay otro argumento de la chingada ok va mi explicación no es que no me quiera poner la vacuna y cuando sea mi turno probablemente me la ponga pero normalmente no me va bien con las vacunas por ejemplo la infancia no me la puedo poner porque me pongo súper mal ok la vacuna para quien no lo sepa esto te lo enseñan en la primaria trae tantito del virus para que tu cuerpo pueda generar los anticuerpos necesarios claro que cuando te pones una vacuna te pasa a poner mal unos días claro no mames nunca de hecho lo dice Jim Jeffries en su especial que le dice el doctor que su esposa no quiere vacunar a su hijo entonces casi casi secuestra al hijo se lo lleva en chinga al doctor y le dice no tengo tiempo y la esposa no se va a quedar tonto nuestro hijo y le dice al doctor no tengo tiempo necesito que le pongas las tres vacunas en un día le dice el doctor yo no recomiendo tres vacunas en un día y le dice no tengo de otra pónselas entonces dice el Jim Jeffries que de repente empezó a ver como su hijo estaba hecho un lelo o sea que el hijo estaba que no se movía entonces dice el güey no mames probablemente mi esposa tenía razón entonces lo lleva de nuevo con ese doctor y le dice oiga ve a mi hijo y el chico ahí todo tronco así como nenuco así el doctor le dice pues sí le dije que no se las pusiera a las tres en un día porque pues causó un chingo de efectos y eso le pasó a mis primos wow un drinking game cada vez que cito a mis primos aquí de morritos mi tía llegó muy orgullosa ya les pusimos mil vacunas y andaban hechos mierda sí es una reacción de la vacuna por eso a que no te lo quieras poner y vamos de nuevo que cause cualquier efecto colateral la vacuna el COVID probablemente causa muerte así que sí yo me la pongo el link que nos mandan a lo que vamos unpasquin.com si tu fuente de información y probablemente y nos consta que la tropa es gente pensante y eso es chido por eso son la tropa y les amamos y les queremos pero si ustedes tienen un familiar que crean estas cosas demuéstrenle la veracidad de los links demuéstrenle como Google ya se está encargando de mostrar que los artículos pendejos son artículos pendejos revisen la veracidad de una página y utilicen lo hemos dicho aquí El País Pájaro Político New York Times Washington Post fuentes fidedignas que llevan años existiendo y que jamás querrían como medio de disfunción poner en riesgo a la personación que sea milenio Forbes que odia AMLO me da un chingo de risa como Forbes odia AMLO o sea cualquier cosa que te encuentres de Forbes sobre AMLO es como casi casi es como mire como el viejo estúpido este oye por ejemplo también Carlos Slim tiene COVID Carlos Slim tiene COVID el ingeniero de que le serviría al ingeniero Carlos Slim el que está comprando vacunas el que cuando empezó este pedo donó quien sabe cuantos cuanto era mil millones de pesos donó un verguero de de lana me arries a Forbes nada en contra de Forbes pero así se ve AMLO después de dos meses de mañaneras AMLO 2018 versus AMLO 2020 promedas incumplidas contradicciones y realidades AMLO define el momento más doloroso de su primer año de gobierno así van los avances de las obras de AMLO recuerden utilizar los dos lados de la moneda siempre así como y yo ya les he dicho no simpatizo con muchas de las cosas que dice el presidente y o su partido político tampoco me dejo llevar por este tipo de cosas vean los dos lados de la moneda no se trata de elegir un lado que sea o en contra o a favor de pero mejor centralizar un poquito porque ya está demasiado polarizado el mundo y hagan su propio criterio con cosas que sean reales si y Andrea Legarreta ya no estés diciendo tonteras al aire por favor y Galilea Montijo no pidió disculpas en esa en esto pero ahí estaba sentada porque Arad Arad sí se disculpó fue al baño porque ese día fue al baño oye Galilea estamos viendo si te quieres disculpar y Galilea oye ya hablaron de Nat no me esperaron creo que estás teniendo igual de culpas y no interrumpes a tus compañeros y dices wow 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 perdóname Andy así como cuando detuviste a Shanique Bergman que lo puedo analizar en el episodio con Ray Contreras así cuando a Shanique Bergman le dices ah no ¿y quién te dijo eso Shanique? eh cuéntanos cuéntanos de dónde sacas esas cosas así yo mismo perdón me echo a Marta Figueroa y a Andrea Legarreta que ay qué difícil a veces echárselas encima güey no mames no quiero eso les diría wow 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 tú decías chismes antes con Pati Chapo y tú llevarás aquí 20 años en la tele porque aparte eso incluye a Andrea Legarreta en su disculpa yo creo que Galena estaba ya en Twitter ya estaba en Twitter güey aquí estás pecando igual al no interrumpirlas y creo que algo comentó no lo voy a reproducir porque ya nos tienen vetadísimo YouTube y súper flageados este año nuestro nuestro enemigo no es Spotify ahora es YouTube no no tenemos enemigos YouTube no nos quiere y nos trae flageados no andes diciendo pendejadas por favor vete a hoy a decir pendejadas ahí o sea tú también pegaste no decir wow 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 creo que no está bien creo que no está bien hay hombres que se quieren sumar a esta lucha y quieren apoyar la causa y lo menciona Dave Chappelle en Bird Revelation no demerites su lucha se están uniendo están siendo empáticos es como oigan yo también tú cállate la boca que en 2004 dijiste oh bueno ya pues no digo nada güey yo quería apoyar quería estar con ustedes quería estar con ustedes en fin wow hasta tus hombros se bajaron si ya estaba viendo sobre estas causas me acuerdo que hubo por eso empezaron los shows de la ruleta de beneficencia porque me contactaron una vez para darle retweet y compartir a me parece que una causa de labio leporino y estaba en trending topic y es como wey todo mundo está tuiteando y yo y como le ha ido a la asociación igual entonces nos hemos vuelto estas personas que apoyamos a través de likes y shares y retweet y mira como soy un gran ser humano yo le di reposta a esta historia di mi punto de vista di mi punto de vista y te molestaste en ver como va esa causa vi a un niño que necesita un trasplante todo mundo así chingos de views chingos de comentarios todo la mamá el día de ayer estaba haciendo una rifa de perfumes para que la gente apoyara que te dice esto que estamos teniendo quien sabe cuantos millones de views en el video y que nada más estás como hey ya hice mi parte mi granito de arena lo mismo que me tomó googlear este tema es lo que te está tomando darle retweet repost o share a tu chinga debe decir mucha fuerza apoya en donde se tiene que apoyar súmate a la causa como esta gente que dice ay si yo adopto hijos van a ser de África y aparte me caga este como demerita nada más ay yo quiero unos así negritos yo quiero unos así negritos wey que no es juguete wey no es un no es un este no es un nada en inguesulandia wey no es un no es un muñeco de estos ay este está cute este está cute me lo compre en África porque está cute como Angelina le voy a hacer rastas lo hemos dicho aquí empieza por tu comunidad sabes cuanta gente hay en tu olvídate de tu país olvídate de tu ciudad en tu colonia wey en tu pinche delegación gente abandonada que no tiene un hogar y que te puedes aventar ese trámite y hacerlo para adoptarlos en vez de ay yo quiero nenito africano yo aquí jalo empieza por resolver el problema que está en tu comunidad vamos de nuevo wey si el hambre en África es horrible sabes donde hay hambre en México en Latinoamérica empecemos por nuestras causas vete a Chalco si no mames vete a Chalco es que hay gente en África tomando agua sucia también aquí wey no vayas hasta allá wey vete aquí acá cerquita wey no te vayas lejos aquí hay un chingo hay de amadres vete a la sierra allá a Chihuahua wey te vas a sumar una causa que sea una causa cercana y personal que no sea por andar con una pinche banderita que es yo me sumo a causas me contaban de una persona que era disque feminista en redes y que le tenían que estar recordando su agenda feminista porque se le olvidaba una feminista auténtica va a las marchas y conoce la agenda no es como ay si soy bien activita en redes hoy toca a a déjame pero donde van a estar todas no ya afortunadamente ya viene marzo y ojalá el presidente esta vez no salga con sus pendejadas de hacer rifas el día de el día que las mujeres tienen algo que decir o digan que es un día libre para todos ellas este como las mujeres andan haciendo mucho ruidito ya listo eso asueto para todos dicho esto hay una causa en instagram que es pulmones para antolin tal cual arroba pulmones para antolin la voy a dejar igual en el link de descripción de youtube es un niño solicitando 450 mil dólares para una operación que necesita y el tiempo se está acabando veo mucho share mucho share pero repito también veo a la mamá diciendo hay rifas de perfumes porque me urge que mi hijo salga de esto que nos dice esto que la gente no está donando o también hay un llamado a las aseguradoras también las pinzas aseguradoras como todas estas aplicaciones de muestra apoyo muestra tu apoyo estamos bien jodidos todos deja de mocharle al restaurante quien sabe cuanto que te parece si este fin de semana no das dinero a los goles el gol por la educación el día de hoy el gol por la educación va para nuestro queridísimo y nunca bien ponderado antolin que bonito nombre antolin fuerza antolin y antolin es uno de muchos casos entonces cualquier causa que vayas a defender no se trata de dar un retuit no se trata de que tus dedos tengan voz se trata de que tus acciones tengan voz como cuando fue el ice bucket challenge todo el mundo y reto no se quien y fue charlie shindler que agarró una cubeta se la vació y eran dólares cayendo dijo de esto se trata y reto a fulano a fulano a que hagan lo mismo no a que se anden vaciando agüita con hielo y desperdiciando agua lo pendejo para generar views y crear empatía pónganse a donar y lancé en instagram el yo si dono challenge porque lo dice en la biblia esa señora que menos tiene y a pesar de todo está dando vale más es la que vale más entonces no ves lo que te sobra no es como dicen no ves lo que te sobra claro que podemos dar digo a menos ustedes en una situación de calle terrible se entiende pero en casos como estos tu share no sirve de nada entonces dicho esto invito a la tropa al yo si dono challenge hashtag yo si dono challenge donen súmanse a casas chingonas lo que sea y que les digan faroles que les digan ay tono sí sí lo hice pero mira como hago promoción de como estoy donando llegó a donde tenía que llegar llegó a donde tenía que llegar estoy apoyando porque es exacto darle una opción de vida a este chavito si estuvieran mis manos y la de la comunidad standopera conozco a muchos que estarían haciendo algo en los shows de standop para poder recaudar la cotoriza cuando puede hace ese tipo de cosas a través de los lives etc eh patty vaselis y ana julia van a hacer un live el día 5 de febrero de 2021 a las 9 pm va a ser un live donde vamos a estar participando varios comediantes y a partir de ahí se va a estar recaudando fondos para ayudar a rellenar tanques de oxígeno se llama oxigetón me encanta la iniciativa Shishis para la banda presenta el oxigetón que es tal cual un teletón para exclusivamente para obtener fondos comprar y comprar insumos que puedan ayudar un poco a quienes más lo necesitan en esta pandemia entonces este tipo de causas sirven sí que te digan farol pero sabes que doné wey no di un pinche retuit es lo mismo cuando sales a las calles a protestar algo bueno aquí estoy mostrando mi apoyo a esto no vamos a poner la cifra ni nada pero vamos a enseñar aquí que cada uno de nosotros del crew apoya el jossi dono challenge exacto dicho esto hay una señora que canta como chalino sánchez y el video se llama otra vez chalino señora canta como chalino sánchez oye wey te manda chalino wey oye de casualidad o sea o sea ya los fines de semana no escuchas a chalino pero sigue oye la tropa sigue mandando videos referentes a chalino sánchez que bonito que el poeta conocido como chalino sánchez siga viviendo en nuestros corazones y a través de videos o en la voz de esta señora que canta nieves de enero si no me dices probablemente te diría ah ese video está en vivo ah te diría como yo escuchaste el concierto inédito de chalino sánchez no sé dónde fue es chalino sánchez en vivo es de sus últimas presentaciones tengo miedo de que youtube me flaguee el video de lo buena que es esta invitación que diga la descripción y diga hey este es un video de chalino y decirle como no discúlpame youtube es mi comadre de mexicali la cono la cono si de hecho la conocí en la comida china de panchito la que era bien famosa es un shout out siempre a mexicanos shout out siempre a mexicanos nos mandaron unos desmayos en multimedios que esa compilación ya está en deportología y descubrimos quien descubrió esto Maggi los embajadores del doctor Simi nos contactó alguien de la tropa este contenido que nos mandan nos da vida no dejen de mandarnos contenido por favor la tropa rifa Saori fue quien nos compartió dice hola ¿sabían que existen embajadores del doctor Simi? me acuerdo cuando Víctor González Torres aka el doctor Simi lanzó su campaña en la que decía yo ya estoy corrigiendo mi habla así que los que se burlan de mí creo que ya lo había mencionado aquí los que se burlan de mí por esta campaña sepan que estoy luchando diario por esto y le dije a mi papá mira papá ya viste lo que dice se me dice no yo no me burlo de cómo habla yo me burlo de cómo desperdicia su dinero en política mira será el sereno pero el doctor Simi a ese no se le puede decir fraudulento ni nada ha dado medicinas a buen precio a la gente y sigue existiendo por algo entonces shout out al doctor Simi dicho esto ¿cuál es la necesidad de colocar su marca en todos lados? tiene una embajadora asiática que se llama Karina y Simi es México-Japonesa y no eso es racista Rodrigo tiene varios peluchos del doctor Simi me preguntan frecuentemente cuál es mi comida mexicana favorita me gustan chilaquiles te ayuda y muere el poblano feliz lunes doctor Simi oficial le da like formadas similares comenta se ven muy bien saludos y provecho ¿cuál es? o sea ¿cuál es el punto de tener embajadores de marca? o sea sube fotos como un metedor de Omni Life ¿no? sube fotos con el doctor Simi y tiene este super cubrebocas creepy de doctor Simi que tampoco es a huevo ¿no? o sea sí sí tampoco es a huevo güey la neta o sea está muy cagado pero buena idea ¿no? o sea sí se ve real sí está está simpático le vamos a dar follow bueno yo le voy a dar follow a Karina y Simi y pues qué divertido y lo único que hace es tener muchos peluches del doctor Simi y y posar con ellos ¿has visto esas fotos de un niño que festejó su cumpleaños de doctor Simi güey sí ah no verga hay muchas acabo de googlear fiesta doctor Simi y me salieron varias el doctor Simi ya es un personajazo logró su cometido ¿no? es un morro que le ponen almohaditas en las piernas le compran un saquito grande y le hacen su fiesta su motarguita pero pensé que solo había un niño o sea estoy encontrando aquí de tres fiestas del doctor Simi tres fiestas este que hasta se puso su bigotito y su le ponen las cejitas de doctor Simi como las las el bigotito con canas de doctor Simi wow no sé si yo fuera el community manager decía todo chido con Karina y Simi pero ¿qué les parece? no sé le daría unas redes creo que tiene mucho poder el doctor Simi como hay que aprovecharlos ya ves que mi neurosis y ánimo se trata de consejos de publicidad y mercadotecnia es lo a lo que más le damos ajá pinche publicista frustrado no sé le daría una mayor voz al doctor Simi una mayor voz es que yo creo que lo están haciendo bien o sea no ha dejado de hablar nunca nunca lo aprovecharía más ¿cuántos seguidores tienen Instagram del doctor Simi oficial? ¿10 mil? no no wey aprende más cosas como que animaciones no yo pondría las botargas le dieron una sensación las botargas que bailaban también un concurso un concurso concurso de baile ajá ¿quién es el mejor doctor Simi? ajá ese es un buen concurso de baile o que hagan ejercicio durante un año durante unos años hace muchísimo estaba yo en la preparatoria se hicieron virales videos en los que la banda noqueaba al doctor Simi imagínate hacer una contrapropuesta viral que esté acá actuadona en la que el morro se estrella al doctor Simi y caiga así de que suena como un metal y así el doctor Simi está hecho de huevos y acero nadie nos derriba nadie nos derriba farmacia Simi o acá esquivando para reflejos los del doctor Simi y el maleante wow y para eso tenemos este medicamento mientras tú intentas noquearnos nosotros estamos noqueando a las malas vibras a las enfermedades doctor Simi contrátenme Simi les traemos bueno contrátenos al club de Neurodiz Ánimos tenemos varias propuestas ahí estamos en el correo de contacto farryl.contacto arroba gmail doctor Simi escríbenos propuestas de campaña confirmanos el mito que si es cierto del Rolls Royce que tiene con el doctor Simi así en vez del logo de Rolls Royce y la fuente en la que está un angelito del doctor Simi así en su casa es correcto que cosas Mariano giró su algoritmo Mariano giró su algoritmo por completo hizo un cambio en su vida hizo un cambio en su vida antes el algoritmo de Mariano pues constaba de putazos gente haciendo porquerías y entonces ahora Mariano se volvió el equipo habló con él bueno el equipo yo estaba feliz con el algoritmo Mariano sabes que no Youtube aunque curiosamente son cosas que están en Youtube pero bueno hablamos con Mariano dijimos Mariano no está en nuestras manos Youtube nos trae encima tiene que evolucionar tu sección tiene que evolucionar dicho esto ahora nos manda videos de perritos Mariano ahora es lo que hace entonces tenemos un perrito que le enseñe a brincar a un bebé un perrito brincando y el bebé pues empieza a brincar ese es el nuevo algoritmo de Mariano gracias Youtube insisto Vox Ranchero sigue ahí la vez pasada lo comentamos pero ahora si lo vamos a analizar en especial el video de La Chole La Chole es una señora que se llama Soledad que está bastante tomada y decide entrar a Vox Ranchero que Vox Ranchero como lo dice su nombre es Vox de Rancho es en medio de un pueblo en Oaxaca que se llama Choapam las conduce el señor Demetrio y La Chole al entrar al ring no pelea contra su contrincante ella decide es que el ring es una cuerda que están deteniendo varios hombres le ponen le ponen sus ubica la marca de guantes Cleto Reyes esto está en el minuto 1.24 tiene unos piratas que son seyer mis guantes seyer y los usa toda la gente bien higiénico esto tiene 17 millones de views wow les ponen los guantes a cada uno y aquí está en el minuto 1.36 La Chole se acerca que le pongan los guantes se lo está deteniendo el señor Demetrio che patadona la chingada más mujeres como La Chole que se anda queriendo meter a tu cama órale está ahí el cabello me borracha pero ponga la chingada me encanta el papel que tiene aquí La Chole porque si tú quieres que le pegue a La Chole le voy a pegar a este wey quiero narrar esto wow La Chole acaba de caerse quiero narrar esto para poder decir están dando unos chingadazos La Chole cae La Chole se para y no se detiene y la Chole le dice a ver si estoy bien quítate wey me va a estar dando lata quítate Demetrio ahí voy de nuevo te pinche viejo mañoso lo traes conmigo al rato nos desquitamos bueno está echando desmadres señor vamos a decir que está bromeando cada Chole vuelve a caer ahora sí que ya Chole le dice le dice estás bien Chole y le suelta otro derechazo a la cara entonces aquí va el tip sin miedo mujeres por más que tengan un borracho encima y recuerden que hay muchísimas líneas de atención a la mujer y que no están solas y que afortunadamente la sociedad ha evolucionado lo suficiente como para cuando sale una denuncia a un cabrón haya más gente en su contra que defendiéndolo no y aparte también ya hay más gente en el poder mujeres que están apoyando hay muchos bueno muchas diputadas muchas regidoras en sus municipios que están a favor de todo esto háblenlo háblenlo o como diría Bárbara de Regil abrácenlo díganle no me peguen no no hay líneas para hablar hay gente con la que se pueden comunicar y es que suena muy trillado pero el no es tan solas es completamente real y si no ahí está el correo de ofarril.contacto ofarril.contacto arroba gmail y aquí canalizamos así como la terapia de tipaces para tipaces pueden checar en el instagram de neurosis y ánimo ahí tenemos en nuestras telas compartidas gente que está ofreciendo terapia gratuita en distintos puntos tendremos abogados tendremos alguien veremos o alguien que pueda canalizar pero no están solas piensen que y lo hemos dicho aquí es mejor atravesar este dolor y este horrible paso vamos a usar el ejemplo de Nat imagínate que Nat se hubiera seguido guardando esto durante años se hubiera lleno de coraje y de frustración y no hubiera hablado de España y no hubiera inspirado la lucha de muchas otras mujeres tanto involucradas con Riggs como en otros casos de violación y abuso porque Nat Campos es una figura pública importante y es una líder para muchas mujeres si Nat se hubiera guardado esto no hubiéramos tenido este paso gigantesco de evolución entonces si bien es necesario pasar por esto que ahorita Nat me consta no le está pasando nada bien porque está recibiendo ataques porque tiene que asistir tiene que estar asistiendo a asesoridades etc le está lloviendo esto yo creo que cualquiera preferiría pasar por esto y ya seguir con su vida adelante pero Nat está decidiendo tener esta lucha que lo hemos dicho aquí es como remar en cajeta pero una vez que llegas al otro lado vas a tener el apoyo de gente como en el caso de Nat Simón chingos de fans y chingos de amigos que es lo que cultivas lo que cosechaste ahora se está cultivando créanme que por más difícil que pueda ser en ese momento la dicha que viene después y la paz que viene después de pasar por todo esto no se compara y esa seguridad que regresa a tu persona de saber que no traes nada dentro y ya lo sacaste que no estás lidiando con un con un problema interno que eso muchas veces es lo que siempre nos está deteniendo regresas a seguridad de que no estás sola y pongo el ejemplo de mi jefecita mi mamá es el mejor ejemplo de esto atravesó por la caja remó en cajeta la pasamos muy mal durante dos años pero mi mamá ahorita es una persona restablecida fuerte que toma sus propias decisiones en vez de estar bajo el yugo de una persona que la estaba abusando física y psicológicamente no vamos a hablar de violaciones porque se va a levantar un falso pero se puede levantar y decir ya ya y si ustedes conocen a alguien así que probablemente no esté teniendo la fuerza recuerden que ustedes pueden ser esa fuente de apoyo esa fuente que fue en el madrazo y diga síguele yo te voy a poner unos a ver quién más fuerte ya estoy grandecito le hablo a mi tío para que le venga a poner sus vergazos ahorita le hablo a mi abuelito te vas a ver como le hablo al poli a ver si no te pongo unos vergazos porque se te pasaron las copas y perdió el américa no cabrón vamos a ver no promovemos la violencia pero para cabrón cabrón hay medio exacto bueno el domingo episodio con David Alvite y eso está más está más chido está más cotorro echamos más cotorreo hoy había cosas serias que decir temas que decir porque si bien Neurosis y Ánimo es un espacio relax y donde nos burlamos de situaciones bueno también queremos crear cierta conciencia para la tropa exacto ya saben que el domingo van compran su barbacoita y bueno las personas creo que también tienen el derecho de poder cambiar y decir vamos a mejorar este mundo vamos a mejorarlo entonces no lo frenes si estás viendo que mucha gente se está aliando a este proyecto o a esta lucha pues mejor abre la puerta y que seamos más los que estamos del otro lado para mejorar esta sociedad que de repente ya está muy muy mal ¿no? ¿de qué hablas? ahorita el mundo está verguísimo es sarcasmo es sarcasmo pero el granito de arena que podamos el granito de arena empieza en tu comunidad y empieza con tus cercanos ahí es donde eso empieza de hecho esto queremos agradecer porque se nos ocurrió aquí un arte muy pendejo no lo puse aquí en el fondo porque no cabe se nos ocurrió un arte muy pendejo que es una tortujita con un cubrebocas que es el estado actual del mundo antes andábamos muy preocupados por los animalitos pero se nos está olvidando cómo conservarlos a la gente anda bien equipo humano ahorita bien team human diría Joe Rogan digo yo no soy nadie para decirlo pero necesitamos ya como alguna propuesta de reciclaje a los cubrebocas unas canchas de básquet que hagan pasto sintético no sé se necesitan hacer unos nuevos botes de basura yo no me voy a sentar en esas bancas de plástico no estoy diciendo que se radique el cubrebocas porque lamentablemente no podemos pero creo que se tiene que iniciar una lucha ecológica donde haya un bote de basura para cubrebocas que los derritan y hagan este ¿cómo se llama el chico que nos hizo un shout out por haberse tomado el tiempo de pintarnos una tortuga con cubrebocas también un amigo que se llama Valentín me dijo que ya me va a mandar uno entonces vamos a tener aquí repleto de tortugas con cubrebocas es una pendejada pero es lamentablemente un estado actual de la sociedad que es que dentro de lo mucho que nos empezamos a preocupar por la sociedad se nos olvidaron los animalitos ¿no? exactamente la gente otra vez está pidiendo delivery ya volvió el plástico ya volvió todo envuelto en plástico todo eso está regresando entonces en que vienen las vacunas en que vienen las vacunas todas las pinches pruebas etc no sé no soy ningún experto y creo que esto le corresponde a Greta Thunberg a Greta Thunberg hablarlo en público pero necesita haber un lugar donde se coloquen todas estas chingaderas que está generando de basura el COVID que sí lamentablemente es basura que se tiene que generar ¿qué? las jeringas las jeringas todo eso ojalá estén llegando a algún lugar porque si no eso es lo que le espera al mundo una tortuguita que si bien ya probemos los popotes porque una se le metió uno por la nariz pues ahora puede que se estén ahogando en un pinche que osio agarra pinche tortuga también pinche tortuga güey ¿para qué va el pinche jambayús para qué jambayús tú nunca de morrillo hiciste eso de agarrar refresco con la nariz y el nariz por supuesto ocio ocio de repente uno o el de que tomaba refresco al revés y si pasaba güey yo no entendía eso porque yo decía toma refresco al revés y no digo güey no mames güey si bajó güey ¿qué es esto? ¿la casa del tío inverso? bienvenidos a la casa del tío inverso donde usted se toma un jugoboy y en vez de salirle por la boca su cuerpo lo absorbe ¿quién nos contó que lloró? ay verga el hermano de Carlos Mexa un comediante mexicano me contó Carlos Mexa la otra vez que su hermano lloró en la casa del tío Chueco porque era como y ahora un voluntario acá de que yo entonces se puso así de que pon la cabeza aquí entonces como en la casa del tío Chueco echaba una bola de boliche que causaba la tensión de que te iba a caer la bola de boliche encima el hermano de Carlos Mexa ya sé que ahorita ya estás más grandecito y no te la crees pero no mames ¿por qué un juego de una feria te querría matar? entonces a medio show ¿por qué reino aventura? ¿por qué reino aventura? papá se encuentra entonces vio la bola de boliche que eventualmente spoiler alerta en la casa del tío Chueco lo que baja al revés sube entonces empezó a pensar y me va a pegar la bola de boliche no yo sí me impactaba un chico no mames la casa del tío Chueco a la fecha impacta wey si no mames si es como la primer pregunta pendeja que haces cuando ves un truco de magia no mames ¿cómo le hiciste? estás en la casa del tío Chueco y no mames ¿cómo le hizo? ya no existe la casa del tío Chueco ¿verdad? es que era bueno yo recuerdo que era muy de reino aventura o de la feria de Chapultepec que descansa en paz descansa en paz la feria de Chapultepec pero ya no había casa del tío Chueco bueno para quien no le tocó así cuando así mismo con la sociedad retrógrada teníamos algo llamado la casa del tío Chueco que era pues un lugar donde las cosas te acuerdas que echaban agua y en vez de bajar subía y todos así entiendo que estamos en el ajusco pero ¿qué está pasando aquí? y ahora vamos a pasar a la habitación del tío Chueco y su cama al revés si ustedes quieren regresar a cosas como la casa del tío Chueco juegos mecánicos conciertos festivales reuniones una navidad más chida porque claramente la navidad de este año fue una completa mierda el año nuevo de este año fue una completa mierda si ustedes quieren retomar esto quieren abrazar a su abuelita en paz quieren poder fornicar con alguien en paz solo tienen que hacer una cosita una cosita una cosita chiquita depositar esta cuenta para depositar 99999 no simplemente cuando les llegue la oportunidad de ponerse una vacuna no sean esas personas retrógradas estúpidas que en vez de ser parte de la solución son parte del problema acepten la vacuna o ya conocen otra opción guárdense 20 años en su casa igual si no se saben guardar el pito en el pantalón y van a acosar gente guárdense toda la perra vida en su casa y ojalá estos ejemplos entre yayo compartiendo videos que es otra cosa horrible guay quizantel puta madre como me pueden putar llámese mandar nude llámese mandar compartir mensajes de sexting etc el sexo no es ningún trofeo y esto va para hombres y mujeres no voy a decir nombres pero el otro día estaba con una persona mujer estábamos viendo una sesión de un grupo tocando en vivo y dijo no mames yo me ligue a ese wey quieren ver y nos enseñó un video del wey de su pito yo le dije oye si yo fuera un hombre estuviera compartiendo este video pero fuera de una mujer estaríamos tan tranquilos en esta reunión nope nope aparte yo creo que ahí es mucha confianza no la defraudes no la defraudes y lo dicen en euforia que es una serie que está de moda en hbo el sexting es una nueva manera para muchas personas de ya no te entrego flores ya no te llevo a cenar ni nada wey quiero compartir algo en mi cuerpo no seas un pinche douchebag de mierda wey que vas a ganar cuando se lo enseñes a tus amigos no mames wey que chido que te estabas cogiendo y luego te vas a ir a dormir más orgulloso wey te vas a sentir mejor contigo mismo después de exponer a una persona que acaba de tener la confianza hombre o mujer de compartir algo contigo es algo privado es algo personal wey y va más allá de compartir fotos va más allá de compartir mensajes de sexting el simple hecho de llegar con alguien y decir ya me cogí esa persona wey como si fuera trofeo no es un trofeo propio wey si tú te sentiste gustoso en el momento que estabas teniendo relaciones sexuales con esa persona wow que bonito se sintió para ti que chido Corki la vida sigue su curso no ganas nada llegando con tus amigos diciendo adivinen a quien me pinche escogí ayer wey adivinen de quien tengo pinches fotos en cuerave adivinen a quien tenga una foto de su chuche o de su pito no ganas nada más que demostrar que eres un completo imbécil y ponte del otro lado si te gustaría que estuvieran compartiendo esas fotos tuyas o esa intimidad tuya si estás compartiendo eso tú mandaste algo o alguien te mandó lo que sea aunque no hayas mandado wey ponte del otro lado y vamos de nuevo al argumento que más le pesa al latinoamericano piensa que esa fuera tu hermana tu abuelita o tu jefecita ahí no te daría gusto oye 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 con mi jefa no te metas wey espérame yo puedo meter el chile donde quiera pero mi esposa no wey pues mi jefecita wey que esa es otra no si yo todo el tiempo le soy infiel a mi vieja wey y ella te es infiel a ti entonces no que paso wey mi morra ni sale wey si mi morra ni sale wey no ahí si me pongo celoso le parte su madre al wey entonces de tu lado si está bien sabes como se llama eso machismo y lo dice ese libro así Sansari Modern Romance antes las relaciones eran abiertas y eso es estoy usando hard data información dura antes las relaciones eran abiertas y fue el hombre el que se puso celosito y fue el hombre el que dijo ay sabes que ya no me gusta que este que te andes metiendo el chile a otras personas o sea si me gusta andar metiendo el chile en todos lados pero no me gusta que lo andes entonces a partir de ahí esto fue hace muchísimo la mujer dijo bueno pues va hacemos algo que es de dos la relación es de dos y con el paso del tiempo el hombre volvió igual no metiendo el chile donde sea wey lo hemos dicho aquí las relaciones no son cincuenta cincuenta son cien cien si vas a andar de pinche pito loco bueno permite que tu pareja ande de pinche vamos a no vamos a decir pito loco o pucha loca vamos a decir si tú andas ahí de tremendite si andas de loquito de loquite de loquite permite que tu pareja ande de loquito porque de otra manera es una pinche injusticia y ahí es donde deja de ser justo ¿no? yo se in diría Rafa Fallo yo se in yo se in dicho esto uff oye hasta terminaste más relajado si ya ando más traída tengo cosas que decir me viene mi nemo y no portense bien portense bien portense bien con la gente a su alrededor y les van a hacer cosas buenas portense mal olvídate de karma las cosas caen por su propio peso wey probablemente nunca seas expuesto wey pero vas a estar cargando con esa pinche conciencia el resto de tu vida wey y te van a salir las pinches ojeras espantosas y como no vas a poder transmitir tu locura ni decir públicamente las porquerías que haces vas a empezar a pensar que el COVID son microchips que la tierra es plana ¿qué otra pendejada ha pensado este paranoico pueden unirse a su grupo de telegram que horror y pues bueno dicho esto portense bien portense bien no porque los estén viendo observando nada más porque es el deber ser cuando te portas bien suceden cosas buenas cuando te portas mal te pasan cosas malas o te vas a sentir mal y si no te sientes mal eres un pinche sociópata si no te vas a sentir mal las cosas que haces mal atiéndete porque eres un sociópata activo ahí hay un problemita que hay que tratar cuídense portense chido coman vitamina C cómense su mandarina como Mariano que está aquí pelándose una mandarina y no se olviden de la banda no se olviden de la banda wey viene una merch bien fina de Neurosis y Ánimo chequenla no olviden seguirnos en arroba Neurosis y Ánimo avienten ahí un like y gracias de nuevo a toda la tropa por ser gente consciente inteligente se les ama y si conocen a Jorge Campos lo estamos buscando para que venga al programa de invitado de invitado wey que ahora quieres a Jorge Campos de invitado wey es el brody es una figura internacional wey y se merece estar en Neurosis y Ánimo no merecemos a Jorge Campos wey no merecemos a Jorge Campos Jorge Campos se merece estar en Neurosis y Ánimo ah y una muy importante si alguien de aquí es doctor y está en contra de la vacuna por favor contáctenos quiero escuchar la opinión de un doctor con cédula profesional sobre por qué no te pondrías la vacuna ergo eso quiere decir que si eres un doctor y estás en contra de la vacuna no te importan tus pacientes tal vez no crees no crees en la medicina tal vez no crees en la medicina cortense chido se les quiere tropa y vámonos con Ánimo mira me gustaría cantar no sé cantar ¿qué? me gustaría cantar como tú a ver cántale cántale Ánimo ay tienes bonita voz mira tápate el oído así te ves más profesional Ánimo te escuchas ¿te quieres ver más profesional? te pones unos me va a pasar un estadio aunque estén desconectados nomás te los pones aquí así Ánimo todo irá bien también gracias a la tropa que va a ver o escuchar Master Fans ahí seguimos todos los Mars a las 7 de la noche y se vienen cosas chidas gracias a Yuau a Gio a Maggi a Mariano a Ángel a mi Rorris estamos Tamara Ánimo una y otra vez porque no todo se va a acabar Ánimo volvamos a empezar